Bien, vamos a ver la representación matricial de un operador lineal. En el vídeo anterior habíamos visto que cualquier KET le podemos aplicar la matriz unidad y no varía nada, esto es un 1. Y la matriz unidad implicaba colocar la relación de cierre de una base y vamos a representar fácilmente, expandir el KET. En función a estos coeficientes de aquí y van a ser los coeficientes de la base. Ese es Ui, va a ser igual, vamos a ponerlo aquí mejor, a Ui por la función de onda. Esto es lo que hemos hecho, usar la relación de cierre para representar un vector en una base. Pues bien, cuando tenemos un operador, la manera de representarlo en una base va a ser mediante una matriz y esta matriz va a ser, se lo pueden imaginar, el producto, el elemento de matriz va a ser igual a los elementos de la base van a actuar a la derecha y a la izquierda para formar la matriz. Es decir, el operador va a ser, por ejemplo, el T1-1, el T1-2, el T2-1, bueno, no sabemos qué dimensiones tiene, puede tener una dimensión enorme, pero que cada uno de estos puntos va a ser, va a ser la representación del operador de manera análoga al KET, pues va a ser con elementos de matriz. ¿De acuerdo? U2 por el operador T por U1 y así podemos, de alguna manera, pues, representar también el operador. Bien, esto es la mejor manera, es ver, como siempre, un caso práctico, porque es la manera que tenemos un poco de que vaya entrando esto con números, porque es que si no, si lo dejamos todo con, está bien con el álgebra, pero que hace falta, sobre todo al principio, pues hacer un poco números así sencillos para que se nos vayan creando un poco las cosas, ¿de acuerdo? Si no, cogemos el riesgo de empezar a pasar, a pasar, páginas, páginas y no quedarnos con nada, al final no entendemos mucho. Bien, si yo tengo un operador que, por ejemplo, los vectores de la base, esto es un operador, los cambia así, imagínense, imagínense, yo tengo el operador, esto es un problema, dado A, ¿entiendes? Pues, obtén la representación matricial, el problema dice sí, obtén la representación, representación matricial, ¿vale? Y nos dice cómo actúa el operador sobre los elementos de la base, bueno, pues el A va a ser igual, sí, lo quiero poner así, el operador A, pues va a ser el elemento, pues muy sencillo, el 1 A, 1, el 2 A, el, perdón, el 1 A, 2, lo estoy poniendo al revés, el 1 A, 2, el 1 A, 3, bien, puedo hacer esto si quieren, vamos a hacerlo, esto sería la primera fila de aquí, pues bien, A sobre U1, ¿cómo actúa? 2 U1, esto es igual a 2 U1, A sobre U2, actúa como 3 U1, menos I U3, miren que eso lo estoy escribiendo, y A sobre U3, actúa como menos U2, luego U1 por U2 es 0, por la delta de Kronecker, este es 0, pero este no es 0, esto es igual a 3, y este es igual a 2, ¿lo ven? entonces ya tenemos dos elementos de matriz, 2, 3, 0, ¿lo ven? vamos a hacerlo ordenadamente, le pueden dar a la vida atrás si quieren volver a ver el cálculo, pero es el 2, 3, 0, sencillamente hemos puesto como actúa, vamos a poner aquí, 2, 3, 0, siguiente elemento de matriz, que es el U2 a U1, U2 a U2, y U2 a U3, bien, pues, A por U1 es 2 U1, este es 0, porque U1 por U2 es 0, A por U2 es U1 y U3, como está multiplicado por U2, también va a salir 0, y A por U3 es igual a U2, pero como está multiplicado a menos U2, como está multiplicado por U2, U2 es igual a menos 1, ¿lo ven? es decir, el siguiente elemento es 0, 0, menos 1, vamos a ponerlo aquí, para ahorrar aquí un poco de pizarra, el siguiente elemento, va a ser el, 0, 0, y el tercer elemento va a ser U3 a U1, U3 a U2, y U3 a U3, otra vez, A por U1 es 2 U1, 0, porque va a multiplicado por U3, A por U2 es igual a 3 U1, menos I U3, ah, pues mira, este va a ser igual a menos I, ¿vale? menos I, y el A por U3 es igual a U2, que va a multiplicado por U3, otra vez 0 es 0, menos I, 0, ¿lo ven? y ya hemos obtenido la representación, matricial, del operador, en esta base, haciéndole actuar sobre los elementos de la base, 0, menos I, 0, entonces, quédense un poco, con que, con lo siguiente, la relación de cierre, esto es que no me gusta, que no quede bien dibujado, 0, menos 1, 0, la relación de cierre, se va a usar para representar, 3, 0, menos I, para representar, un vector en una base, y los elementos de matriz para representar un operador en una base, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿eh? relación de cierre, esto de aquí, esto de aquí, si esto es la base, o el U, o como lo quieran poner, para los vectores, y los elementos de matriz, y el operador A, FI sub J, para representar el operador, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la representación, maticial, de un operador lineal, hemos puesto un ejemplo numérico, para entenderlo, venga, not sentido, byats, i, y, Gracias por ver el video.